Desconocido no es extraño. No dejes que lo desconocido te parezca extraño. No renuncies sin antes haber probado. No juzgues sin antes haber comprobado. Se necesita algo de valentía para adentrarse lo desconocido. Se requiere mucho coraje para alentar algo nuevo. No permitas que los demás te digan si algo te gusta o no te gusta. ¿Por qué conformarse con lo de siempre? ¿Por qué no enfrentarse a lo ajeno? Así que da tu siguiente paso hacia donde nos encontramos ahora. Y ahora pon el otro pie donde aquellos se han dejado el alma. Entra. Ponte cómodo, pero no mucho. Estremecete con ellas. Descubre una área. Emocionate con un solo. Solo sueña, agítate, excítate y siente. Sobre todo, siente. Porque dentro de estas centenarias paredes estamos más vivos que nunca. Más de lo que te imaginas. Es aquí donde habitan Verdi, Wagner y Bellini. También lo hacen Bizet, Händel y Janacek. Sí, es aquí y no allí donde los ecos de las voces retumban. Suenan y estallan cada noche. Donde los aplausos eclipsan a las mejores voces. Es aquí donde descubres que lo desconocido no es extraño.